Televisión en movimiento. Televisión en movimiento. Que vamos a tener el día de hoy que va a ser muy importante. Estas fechas vamos a ir cerrando este año con un tema que creo que para las mujeres es muy, muy, muy importante. Así que amigos, damos inicio al programa de hoy. Vamos a la consulta del día. Hablar de las cuestiones de mujeres es algo muy importante. Desgraciadamente hay temas que se descuidan y nos van a llevar a situaciones muy, muy drásticas como lo es un tipo de cáncer. El día de hoy le damos la bienvenida a nuestro amigo doctor Rigoberto Chacón Pérez. Doctor, muchas gracias por estar con nosotros aquí. Buen día y muchas gracias por la invitación. Doctor, hablar de este tipo de lesiones en mujeres, se descuida bastante una mujer, no sé, por falta de información, por falta de prevención o el mismo médico que de alguna manera lleva su chequeo, no las lleva muy bien. O sea, no las va guiando a modo de evitar ese tipo de lesiones. Hablar de cáncer, del cuello de la matriz del cáncer cervicuterino, en este caso relacionado a un virus que es el virus del papilamo humano. ¿Por qué, doctor? ¿Por qué desgraciadamente estas lesiones se van incrementando bastante? Bueno, quiero comentar de inicio que tenemos un problema bastante serio en toda nuestra República Mexicana, ya que tenemos varios factores que contribuyen a que se presente este tipo de problema, el cual es totalmente prevenible. Bueno, uno de los factores principalmente es la pena de las mujeres. Aquí en México podemos decir que de dos mujeres, una se realiza la detección y la otra definitivamente pasa por alto este tipo de realizar estas medidas de prevención para evitar el cáncer del cuello de la matriz. Entonces tenemos muchos factores predisponentes como son el nivel socioeconómico, el lugar donde se vive, porque, por ejemplo, no es lo mismo que estemos en un lugar como acá en la ciudad de Oaxaca, lugares que estén cerca de la ciudad donde puedan acudir a atención médica, a lugares bastante lejanos donde las pacientes tengan que caminar para acudir a un servicio, como es la toma del Papa Nicolau. Y ya lo habías comentado, hay muchos factores en iniciar la vida sexual a muy temprana edad, y también sucede en las comunidades y también en el medio, aquí, tanto en el medio urbano como en el medio rural. Hay gente que inicia su actividad sexual en forma temprana, podemos decir, a los 12 años, y ha tenido múltiples parejas y esas múltiples parejas, como consecuencia, también ha tenido más todavía, y esto predispone a la presencia del virus del papiloma humano. Entonces, el virus del papiloma humano es el primer condicionante para que haya cáncer en el cuello de la matriz. Así es, doctor, hay un sinnúmero de virus del papiloma, pero son pocos los que de alguna manera van a, pocos hablamos de unos 40 tal vez, no sé, de los que van a generar una lesión, y cuáles son los específicos que van a generar lesión en el cuello de la matriz, o cómo es esta parte del virus del papiloma humano que genera cáncer, doctor. Muy bien, hay virus del papiloma humano que los llamamos de bajo riesgo, de mediano riesgo, y de alto riesgo. Los de alto riesgo son virus que decimos virus oncógenos. Dentro de ellos está el virus de la cepa 16, 18, 33, 34 y 35. Entonces, estos son los que van a condicionar problemas en el cuello de la matriz, van a condicionar cáncer. Hay otros que van a condicionar lesiones verrugosas que pueden estar desde la entrada a la vagina y que también pueden condicionar verrugas en el pene del varón. Entonces, a estas lesiones nosotros les llamamos lesiones condilomatosas, las cuales con tratamiento tópico se pueden mejorar. Y algunas mujeres, aparte del tratamiento tópico, pues mejorando su dieta, mejorando su peso, evitando el estrés, dormir bien, hacer ejercicio y tomar complementos vitamínicos, pueden ceder este tipo de lesiones desde una lesión de segundo grado a primero a desaparecer. Y hay en ocasiones que parecen cuestiones de milagro, pero hemos tenido casos donde una paciente con problemas de un cáncer in situ llegó a desaparecer ese cáncer sin ningún tratamiento médico. Sí, doctor, lo que en la bibliografía eso comenta, ¿no? Que hay lesiones que por sí solas desaparecen, tal vez porque no son de alto riesgo y el virus se va eliminando. Pero también eso que comenta usted, que no es lo mismo la ciudad que una comunidad en donde la alimentación tal vez es mucho mejor. Podemos comentar, en una ciudad está más balanceada, a diferencia en zonas donde la economía es muy baja y el cáncer de alguna manera, si ya se presenta en la persona, es más fácil que se pueda diseminar. ¿Esto es cierto, verdad, doctor? Sí, sí es cierto. Pues tiene que ver mucho la situación del estrés. Tiene que ver la alimentación. Hay complementos como el ácido fólico, como la vitamina E, que ayudan a mejorar a que se desaparezcan las lesiones. Puedo decirles que en relación a las lesiones, hay lesiones clínicas, subclínicas y latentes. Entonces, decimos lesiones clínicas que no necesitamos ningún equipo para visualizarlas. Las vemos a simple vista. Y las lesiones subclínicas, pues necesitamos de un equipo como colposcopio, hacer una prueba que se llama prueba de ácido acético, complementarla con una prueba de Lugol y pues diagnosticarla a través de una biopsia. Y las latentes, después de haberse dado tratamiento, pues el virus del papiloma humano no se quita en su totalidad. Cuando bajan las defensas por cualquier enfermedad, pueden volver a presentarse este tipo de problemas. Entonces, ¿qué es necesario? Que la gente que en alguna ocasión se ha detectado este tipo de problemas, acuda al médico a revisión en forma periódica. Aquí, doctor, en este caso, hablar de revisión de forma periódica, ¿cómo sería esa consulta que tienen ustedes con una mujer que llega, no sé, primera consulta que tienen en su consultorio? ¿Cómo van a guiarla? ¿Cómo la van a llevar para poder determinar si pudiera o no haber este tipo de lesiones? Bueno, le comento, en el sector salud, a todas las mujeres de los 25 a los 35 años de edad, se les toma su papá Nicolau, de los 36 a los 64 años de edad, se les toma una prueba que se llama prueba de híbridos. El reporte del papá Nicolau, si llegan a reportar un problema de displasia, pues hay que corroborarla con biopsia para saber el... Si, perdón, si reportan la presencia de virus del papiloma, pues se tiene que corroborar con una prueba de biopsia para saber el grado de la lesión y después de conocer el grado de la lesión, pues se va a indicar el tipo de tratamiento y el tratamiento que se tiene puede ser conservador o puede ser un tratamiento radical como quitar la matriz. Entonces, un tratamiento conservador, pues es hacer un congelamiento con nitrógeno o con óxido nitroso. Entonces, se da este tipo de tratamiento a menos 70 grados, 5 minutos y de esta manera se congela y se muere el tejido, el cual se va a desprender en un espacio de 15 a 20 días y la situación es que la mujer debe de volver a los 2 meses para volver a tomar un nuevo papá Nicolau. Y de ahí, a los 6 meses y al año, si ha desaparecido la lesión, pues es necesario revisar a las mujeres cada año. El sector salud toma papá Nicolau de los 25 a los 35, una vez por año, si en 3 años consecutivos sale negativo el papá Nicolau, entonces esta mujer se debe de revisar cada 3 años. Comento con las mujeres que si ellas están al 100% seguras de que solamente tienen una pareja sexual, entonces sí deben de repetirse su estudio cada 3 años. Pero si su pareja tiene otras parejas, pues hay que regresar a la consulta una vez al año. Y para las mujeres que se les hace una prueba de híbridos, el siguiente paso en el caso de que se corrobore y que sale positivo, el siguiente paso es toma de papá Nicolau con colposcopía, que se correlacionan para determinar el grado y el tamaño de la lesión. Sí, doctor. Estas cuestiones son muy importantes para hacer hincapié en las mujeres en este caso. ¿Por qué? Porque no llegan a consulta temprana cuando la lesión inicia o cuando de alguna manera puede ser preventiva con este estudio que es el papá Nicolau. De alguna manera, doctor, yo vuelvo a recalcar, es muy importante la prevención y es muy fácil que las mujeres asistan a consulta con un médico. Desgraciadamente a veces el pudor que puedan tener de ser examinadas y eso hace a que la lesión se vaya haciendo más más grande y cuando ya llegan con un médico es por ardor, por algún olor que pueda tener en la zona, alguna molestia al tener relaciones y eso es lo que va a llevar a ser más grave este tipo de lesiones. Doctor, vamos a ir a un corte, vamos a regresar tocando este tema de lo que es la colposcopía, lo que es el papá Nicolau y a qué edad es lo más importante o la etapa más importante que una mujer debe asistir con un médico para poder checar. Amigos, vamos a un corte y regresamos.